...que es experto en el tema de la tecnología y creo que este es momento de hablar no solo de política y de leyes, y de moral y de legislatura, sino que hay que hablar de tecnología con respecto a este caso del senador Arango, que yo creo que es el que ha escandalizado más al país en las últimas semanas. ¿Esto qué pasó con una persona que se parece al senador Arango? Al menos se parece, no sabemos si es él. Le puede pasar a cualquiera que tenga la expectativa de privacidad por Internet o que está entrando a un site que piensa que se va a quedar en ese site nada más y que eso es un círculo pequeño y que esto no va a trascender. Yo me imagino que si fue Arango, él pensó que eso era así. Y si no fue Arango tampoco, el que lo hizo si no es Arango, y tiene su foto viéndolo a todo el mundo en Puerto Rico, pues tenía la expectativa de privacidad. En Internet se puede tener esa expectativa razonablemente. Pues mira, existe la falsa sensación de privacidad, la cual es totalmente, como te comenté, una ilusión. No existe privacidad en Internet. A la vez que está en Internet, hay posibilidades siempre de que esa foto o esa información pase a la tercera persona. O sea, lo que yo le digo a un amigo mío en Facebook que se supone que sea privado entre él y yo, a lo mejor no es privado. No es privado. Es muy probable que no lo sea. No existen las medidas necesarias ni la garantía necesaria para saber que es totalmente privado. Al igual que las conversaciones telefónicas. El decirte que nadie puede monitorear una conversación telefónica es falso. Es una ilusión que nosotros podemos tener. No, yo te llame a tu número, nadie nos está escuchando. Alguien te puede estar escuchando. Y las redes sociales han crecido bajo la presión. Y digo que crecen bajo la presión porque han tenido un crecimiento desmedido. A cierto punto en donde Twitter muchas veces se cae, Facebook da problemas. Esto lo que significa es que han estado corriendo, poniendo parchos, tratando de resolver el problema. Y muchas veces la privacidad es un asunto técnico, no es una limitación técnica. La persona esta que se retrató desnudo y que hay la percepción de que podría ser el senador Arango, le transmitió su fotografía desnudo a un sitio específico en internet que se dedica a citas de personas adultas con material sexualmente explícito. Y aquí en este programa usted lo ha escuchado. Hemos tenido dos opiniones distintas. El senador Batia piensa que eso no es ilegal. La licenciada María Milagro Charbouni, que también es abogada, piensa que es ilegal. Y el independentista Tuto Villanueva, hablamos con él por teléfono hoy, y piensa que es ilegal también. Porque la presunción de Villanueva es que si uno se fotografía de esa forma en internet y lo transmite, no puede tener la expectativa de que otra gente no lo vaya a ver. Por lo tanto está en una exposición deshonesta. ¿Quién tiene la razón? No desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico. ¿Quién tiene la razón? ¿Villanueva tiene la razón? Pues mira, yo no soy abogado, pero el internet ha estado y todos estos movimientos han estado llenos de estos issues legales. Y los que faltan, porque es un terreno nuevo, es el viejo oeste, básicamente en tecnología. Hay muchas áreas grises en donde no se sabe si no. Pero desde el punto de vista legal, al menos en algunos países, y esto es referencia a lo que hemos investigado, es que estas compañías se protegen indicando de que tienes que tener una tarjeta de crédito para tener acceso a una información, y a menos que el niño o el joven se robe una tarjeta de crédito y la ponga ahí, pues entonces tendría acceso a esa información. ¿Qué es la presunción de que es adulto? Es una presunción de que es adulto porque estás pagando, estás utilizando un método de pago. Por lo tanto, el que está transmitiendo su imagen desnuda allí, tiene la presunción de que está trabajando con adultos que están consintiendo. Que están consintiendo. De hecho, en el caso de la industria de adultos en los Estados Unidos, que por cierto es una industria billonaria, se asegura mucho de tener esa verificación de que no hay niños entrando ahí. Pero si un niño le toma su tarjeta al papá, podría ser. Claro que sí. Y si un niño es un hacker, ¿hay niños hackers? Claro que sí. El hacker... Si un niño es un hacker, puede sacar la información. Claro que sí. Y un asunto que trae muy importante es porque muchas personas tienen computadoras, fotos comprometedoras, o en su teléfono, muchas parejas tienen esa práctica. ¿Qué sucede? Vamos a un Starbucks... Eso no es una buena práctica. No es una buena práctica. Vamos a cualquier lugar donde hay un Wi-Fi o un hotspot público, me conecto. Mi información está disponible a esas personas, a muchas personas. ¿Ah, sí? Claro que sí, porque ¿qué sucede? Muchas personas de... Por ejemplo, una computadora Windows. Cuando traes una computadora Windows, el network default se llama Word Group. Nadie se lo cambia. Por lo tanto, si tú entras a una red inalámbrica, abierta, y aquel tiene Word Group como Word Group, como su computadora configurada, y tú la tuya, las dos se van a comunicar. Y voy a poder ver el disco duro tuyo si lo tiene shared, que muchas personas le dan, sí, le doy share para poder compartir los archivos. Y puede pasar. O sea, es una realidad que está ahí, que día a día lo vivimos y la gente no se da cuenta. Así que no es una buena idea, aún entre adultos que están casados, compartirse fotos íntimas. Claro que no. No es buena idea, a menos que estén conscientes de los riesgos que puede traer esto. O sea, si las personas consienten los riesgos y están dispuestas a tomarse esa maroma, pues hay a ellos. Pero es una maroma. Pero es una maroma. Es una maroma que puede tener consecuencias y que de la noche a la mañana puede... De hecho, han surgido muchos casos en donde desde un celular se pueden robar información. En este caso que se atribuye al senador Arango, él entró a un sitio en internet para adultos en donde se citan a través de estas fotos y se localiza cada persona a través del satélite. Exacto. ¿Cómo es eso? Eso es geolocalización. La mayoría de nuestros teléfonos nuevos, los smartphones, tienen ese sistema. Y lo hacen a través de las antenas de celular, en donde pueden saber básicamente a metros o a pies de distancia de dónde tú estás. Y por default también o por... Pero eso no es bueno tampoco que sepan dónde está uno, porque lo pueden asaltar. Así mismo es. O dice la cuestión sexual, lo pueden asaltar a uno. Yo veo que muchas personas tienen la costumbre o la mala costumbre de decir a cada lugar que están, en cada momento donde están. Y todo lo que están haciendo. Y todo lo que están haciendo. En Facebook estoy haciendo tal cosa, estoy almorzando, voy a tal restaurante. Peor aún, empiezan a decir que están de vacaciones en Disney World, que están en Nueva York. De mi casa sola. Y entonces él lo está diciendo, deje mi casa sola. Tenemos llamadas en línea. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches. Hola, dígame. Buenas noches, está en el aire. Escúcheme por el teléfono, por favor. Vamos con la otra, ¿verdad? Porque ese está como en el espacio. ¿Se cortó? Bueno, tuvimos una falla técnica ahí con el celular. Pues vamos con la otra. Gracias.